Cuántos desafíos en la vida había tenido, cuántas decepciones en la vida había sufrido hasta que un día me presentaron un amigo que a mi vida por fin le dio destino. Me rescataste cuando creí que todo estaba perdido y no tenía ni siquiera un amigo. Me rescataste cuando creí que todo estaba perdido y no tenía ni siquiera un amigo. Me rescataste, oh Señor, mi Señor Jesucristo, ahora me lleva de la mano para que el otro quise, el mismo iba guiando. Y cuando llegan los problemas, en la noche más oscura, su misericordia y en su gracia que me alumbrará. Me rescataste, Señor, cuando creí que todo estaba perdido y no tenía ni siquiera un amigo. Me rescataste cuando creí que todo estaba perdido y no tenía ni siquiera un amigo. Me rescataste, oh Señor, mi Señor Jesucristo, ahora me lleva de la mano para que el otro quise, para que el otro quise, el mismo me va guiando. Oye, cuando llegan los problemas, en la noche más oscura, su misericordia y en su gracia que me hagan. Me rescataste cuando creí que todo estaba perdido y no tenía ni siquiera un amigo. Me rescataste, oh Señor, me rescataste cuando creí que todo estaba perdido y no tenía ni siquiera un amigo. Me rescataste, oh Señor, me rescataste cuando creí que todo estaba perdido y no tenía ni siquiera un amigo.